Aquí Uriol, el socio de Uriol Chías, que ha subido ya tres veces a la bola, yo, que salgo tarde, hoy sí que voy tarde de verdad, y ayer no, ayer sí que hice doble sesión, primero a primera hora de madrugada a cinco y media, luego más tarde después de las obligaciones familiares y demás, y anoche sí que me desperté sobre las dos de la mañana con un montón de hambre también, y le digo Uriol, ostras, ¿te ha pasado lo mismo? Y yo dije, llevo tres bolas. Bueno, el estado de forma evidentemente es muy distinto, el de Uriol al mío, y si me preguntabais a veces si entraba por sensaciones y demás, bueno, pues eso es un buen síntoma de tu estado de forma, si te despiertas por la noche con hambre, es que, claro, yo creo que tu organismo, tu metabolismo, ¿no? Pues empieza a acelerar, empieza a coger la forma, y cuando necesita esa gasolina, ¿no? Nunca mejor dicho, esos carbohidratos, esa comida y demás, y bueno, vamos a disfrutar de esas pastitas y arrancar el día. Bueno, hemos subido por la cantera, ¿eh? Facilito, por así decirlo, si bien está, pues bueno, algo mojado y demás, pero para variar, que siempre que hablo, en teoría por la cantera, pues, tocas tierra un poquito antes, ¿eh? Por la bola, el puesto está muy guay y demás, es exigente, pero claro, tardas más en tocar pista, siempre se hace ahí por ese asfalto, y bueno, Uriol la subió ya tres veces hoy, por tanto, me da un poquito de cancha para tocar tierra antes. Pues ahí esa vuelta concluida, esa selenita ahí con el socio Uriol Chías, que ahí va para Barcelona, y yo, pues bueno, para casa, en teoría, para comentar, vuelta a Andalucía, pero ya sabéis lo que ha pasado esta semana, ¿no? Con vuelta a Andalucía, que ha tenido que ser cancelada, primera etapa, segunda etapa también, y os quería hablar yo un poquito, no tanto de la vuelta a Andalucía, evidentemente, porque me tocaba comentar con Eurosport, sino, pues bueno, clásica de Jaén, ¿no? Exhibición de Uriol Lazcano, la verdad es que corredorazo, y qué nivel cuando se meten ese tipo de escapadas, ¿no? Domina de una manera, más bien, maltrata al resto de compañeros de fuga, los va eliminando uno por uno, y yo siempre digo, ¿no? Bueno, les quedan pesadillas. Recordad aquel Duarte del Flandre en el que se iba Christoph a rueda durante todos los kilómetros, y bromeando antes de la vuelta a España, ¿no? A Lazcano yo le preguntaba, oye, ¿has vuelto a hablar con Christoph? ¿Sigue teniendo pesadillas? Bueno, pues lo cierto es que es un corredor que tiene un potencial enorme, tiene esa exhibición, ¿no? Y ganó al más puro estilo Lazcano, ¿no? Hablaba con compañeros de equipo Movistar, con directores también, y me decían, es que ha hecho el número Lazcano, es su estilo, y así gana, y así es como posiblemente le veremos ganar otro tipo de carreras. Me quiero guardar un poquito el análisis para ayer, porque yo creo que esta temporada tiene aún grandes números que demostrar, ¿no? Grandes exhibiciones, y bueno, hablaremos de ello, ¿no? Pero sí que creo conveniente, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de cómo se desarrolla esa clásica de Jaén, ¿no? También hablaba recientemente con Cortina, y me decía que ese formato incluso le había gustado más, el formato de un poquito reducido los tramos y el recorrido, debido a ese barrizal y esos barros, le había gustado un poquito más, que había sido una carrera guapísima, incluso mejor que si hubiese estado el recorrido inicial. Por lo tanto, pues bueno, espectáculo asegurado, segunda edición de esa carrera, que se va consolidando como carrera un día en este rato, tramos de gravel, puro y duro, y que en el futuro yo creo que va a estar a un grandísimo nivel, más del que está, ¿eh? Poco a poco va ganando, poco a poco, dos años solo, ¿no? Va ganando esa importancia en el calendario, y la verdad es que verla, si no la habéis visto, os aconsejo que la veáis porque fue guapísima. A ver, supongo que ya habéis visto la carrera, pero si no, sí que quiero hablar un poquito de cómo se desarrolló, ¿no? Sobre todo dentro del Visma Bikelist. Se ha hablado mucho, ¿no? Sobre Iván Art, sobre si tendría que dejar ese equipo o no, y se usan carreras como Jaén como excusa para corroborar, ¿no? Esa teoría de que ahora sería mejor correr fuera del Visma. A mí, aproximadamente, creo que Iván Art es un corredorazo, y esté donde esté, será quien es, ¿no? Su poderío, su potencial también pasa por ser un buen compañero de equipo, ¿no? Y así lo ha demostrado en un montón de carreras. Pero, claro, se ha reprochado un poquito desde fuera, desde opinión, ¿no? Sobre si se le había ayudado lo suficiente a Banardo, ¿no? En la clásica de Jaén, con ese pinchazo. Yo, personalmente, creo que sí. O sea, pensemos que Banardo es asistido por un compañero, nada más tiene ese pinchazo, un compañero además que está detrás suyo, o sea, como se tiene que ir en ese tipo de tramos, siempre tienes que tener a gente contigo detrás, por si tienes un tipo de avería, para que se te vea. Recordemos que la asistencia, la asistencia desde el coche en este tipo de circunstancias es muy difícil porque suele estar el coche cortado, lejos, no les dan paso. De eso hablaremos de dar paso también más adelante, porque fue otro de los motivos cruciales para que Banardo no pudiese enganchar. Pero, bueno, el tema es que Banardo, en el momento que tiene esa avería, es asistido por nuestros compañeros, mejor, peor, de manera más eficiente o no, da igual. Al final él se reincorpora. Van Dijk, otro compañero suyo que venía, que justamente quedado previo a ese tramo, primer tramo de este rato que había, hay un detalle muy bueno, que en el momento que van a asistir ese pinchazo, Van Dijk pasa. Y en vez de quedarse ahí, lo que hace sigue para adelante, porque él entiende que eso va a estar solucionado y que Banardo, pues posiblemente, va a necesitar de su ayuda. Van Dijk, que llevaba tirando toda la carrera, por así decirlo, pues le sigue ayudando. Estamos a más de 50 kilómetros de meta y hace un trabajo fenomenal, que se suma al que ya había hecho. Pero claro, la diferencia no se recorta. O sea, esos 40 segundos que él tiene con el grupo cabecero de favoritos, es la que es. Y ahí es cuando me refiero al dejar pasar los coches. Yo creo que uno de los motivos principales por los que Van Dijk no entra es, primero, porque el juez hace el famoso barrage. Hace esa barrera, impide que esa caravana de coches mantenga su curso y entiende el juez de carrera que si en ese segundo grupo en el que va a Van Dijk, que es uno de los favoritos, no tiene que dejar paso porque hay menos de un minuto. Recordemos, hay unos 40 segundos de diferencia entre ambos grupos. Entonces, claro, eso del momento en que sale la carrera, esos grupos a una carretera muy ancha, muy expuesta y demás, le perjudica muchísimo a Van Dijk. O no le beneficia, ¿no? Si hubiese tenido ese convoy de coches, pues va adelantando ese grupo perfectamente, porque se podía adelantar, haberse puesto los coches detrás del grupo de cabeza, y Van Dijk, o el grupo de Van Dijk podría haber entrado sin mayores problemas. Pero cada juez toma esa decisión, desde mi punto de vista, correcta, ¿no? Porque hace ser más fair play, ¿no? Es decir, bueno, que no ayudemos a que el resultado, que esto pueda tener una ventaja en el resultado final, ¿no? Van Aar, pues bueno, tiene un pinchazo y cortan los coches, ¿no? Claro, cortan los coches por un lado, no le beneficia nada a Van Aar ni a Van Dijk, que llega un momento que el pobre hombre ya, pues tiene que arrojar la toalla, y entonces sí que es Van Aar el solo el que intenta enlazar. Y por delante, en el grupo cabecero, ahí está el Linios, Grenadiers, oportunista, ¿no? Que ve esa jugada, ve que Van Aar se ha quedado y pone a tirar, pone a endurecer el ritmo, ¿no? Para Kaczewski, que además más tarde tuvo también un pinchazo en muy mal momento. Entonces, claro, se juntan muchos detalles que impiden esa entrada de Van Aar, ¿no? Pero aún así se le reprochaba al Bisma de que no esperasen compañeros a Van Aar en ese pinchazo. Y yo creo que es erróneo porque a Van Aar se le esperó. Y por delante quedaban tan solo dos corredores, ¿no? Sepp Kuss y Tratnik. Que Tratnik anda a horrores y es un gregario y podría haberse esperado. De hecho, hay un momento en el que Tratnik está a cola de ese grupo, ¿no? Un poquito esperando y demás. Y más adelante se pone incluso a rueda de cortina de los Movistars, habla con ellos, ¿no? Detrás de los Ineos, que son los que están tirando, para intentar ralentizar, intentar impedir, ¿no? Que ese ritmo vaya tan rápido. Entonces, claro, ¿qué situación tenemos? Pues que Bisma no quiere arrojar la toalla, no quiere a 50 de meta quedarse en cabeza sin ningún corredor. Quiere tener al menos una opción, que es la de Sepp Kuss. Y con Tratnik también, ¿no? Es muy importante también entender la entrevista de Tratnik tras la meta, ¿no? Él dice que el líder era Ballard, pero hay un momento en que Ballard les comunica que tienen luz verde para ellos disputar la etapa, ¿no? Entonces, las direcciones del equipo han sido muy claras en todo momento. Yo creo que también acertadas. Si tienes un juez que te cierra los coches, que no te facilita esa reincorporación de Ballard al grupo principal, si tienes un niño que aprovecha la oportunidad para acelerar y tienes un corredor o dos corredores que te pueden resolver la carrera como son Kuss y Tratnik, evidentemente tienes que estar en ese primer grupo, ¿no? Y sobre todo colaborar, tirar, como hicieron ellos, ¿no? Para intentar dar caza a Oyer Lazcano. Algo muy difícil, ¿eh? Que yo auguraba imposible. Por cómo anda Oyer, ¿no? Y por cómo se le ve y cómo se vuelve en ese tipo de situaciones. Pensad que en ese momento estaba como a tres minutos. Si bien Oyer luego sí que tuvo que manejar una distancia, una diferencia inferior, pero parte de esa reducción de esa ventaja, ¿no? Con respecto al grupo principal de Lazcano y de Plulón, fue por un momento en que ellos se miran, discuten mucho, ¿no? Se atacan entre ellos y hay un momento en que se vigilan, sobre todo. En el momento en que se empiezan a vigilar, tanto eso les perjudica en cuanto a esa diferencia. Y ahí se les acerca más el grupo. Pero es desde mi punto de vista una gestión de ellos desde dentro de la escapada que están viendo que pueden permitirse ese lujo de empezar a atacarnos de lejos a pesar de que eso nos perjudique en cuanto a esa diferencia, esa ventaja, ¿no? Ellos saben que la pueden manejar, que aún tienen un poquito de fuerzas para más tarde poder acelerar si es necesario y de esa manera llegar, ¿no? Resultado, ya lo conocéis, ¿no? Lazcano ganador por detrás, los Bisma que no consiguen entrar en el hueco, Van Aert en el otro grupo que tampoco consiguen entrar con el grupo principal. Y las preguntas y especulaciones y opiniones que muchos se hacen, ¿no? Si se debería haber esperado, ¿no? Yo creo que aquí la dirección del Bisma lo hizo bien. No veo cómo podría haberlo hecho mejor. Y al final, pues Van Aert, yo creo que tiene su número, tiene su oportunidad, pero no era la clásica que ganó en el día para él tampoco, ¿eh? No tenía todo de su lado, ni él estaba súper de esta forma. Estaba muy bien, pero es que el resto del pelotón también no está. O sea, están fortísimos. Y una vez que estás debutando en el asfalto, en estas carreras, se está viendo, ¿no? El nivel es muy alto y Van Aert, pues posiblemente, no tenga ese punto tan magistral de hacer ese número de enlazar por sí solo, ¿no? Y además, dar caza a Lazcano, que recorremos la carrera, ya iba ganada por el grupo de cabeza, ¿no? Por tanto, era una situación muy difícil para Bisma Biklis, pero que entiendo que supieron gestionarla como era debido. Para nada esto, desde mi punto de vista, perjudicaba a Van Aert y su ambiente en el equipo, no. O sea, es el líder de verdad del equipo y entiendo que los corredores, pues bueno, le escuchan muchísimo a todos sus comentarios. Por tanto, pues bueno, solamente he esperado lo que pasó y entiendo que no hay que sacar más o remover más para afirmar que sería el mejor corredor fuera del Bisma. Yo creo que está donde tiene que estar y es un corredorazo precisamente porque está en ese equipo también. Así que nada, espero que os haya gustado este análisis. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!